DJ El 7 Y yo aquí ando, voy cruzando, jale blanco Los mafiosos y los solos son aliados Y yo aquí ando, voy cruzando, jale blanco Y yo aquí ando, voy cruzando, jale blanco Voy cruzando, jale blanco Voy cruzando, jale blanco Me llamo Alagón Nos llamo Alagón Nos llamo Alagón Nos llamo Alagón Nos llamo Alagón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.